¡Suscríbete al canal! 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 mí, hazlo por tu madre. No quiero hacerlo por ustedes. Vamos, Jesús, inténtalo una vez más. Jesús, 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 Jesús. Y yo lo sentiría en mi cuerpo y la respondería con mi pensamiento. Seguramente no tendrías que decirme qué hacer, porque ya estaría pasando. Y yo no siento nada. Aquí adentro no tengo nada más que tierra seca. ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Arriba! ¡Viva! Arriba! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Porque estamos de pieza esta tarde! ¡En el alto! ¡Muchísimas gracias a todos! Que el dios lo bendiga a cada uno de ustedes! ¡Fuerce fuerte los abrazos! Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!